La paz eterna, por el amor de Dios, te quiero que hice de lo que vieron. La que murió, está en la secundaria, está en la tierra que va a ser, todos los que la acompañan, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, todos los santos de la iglesia, va a acompañar, cáliz en el altar donde se le cede a la orilla. ¿Sabe cómo se llama? Se llama el niño Jesús, que significa la cruz, corona, espíritu y salvador, que Dios te permitió que el cristiano que se resuelva su rostro y el cristiano, saca a la humana madre de pena y la fría de pecado, y aunque más pecado tenga, se haré en la primera mar, Dios, el que se roba a todos, lo va a perdonar, el que la sabe y no la reza, el que la oye y no la reza, el que el cristiano da lo que la oración contiene. Dale, Señora, el eterno descanso, que el alma de Coco descanse en paz. Así es. 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 La tarde triste y sin sol, la lluvia semejaba a mi llorar, la pena me invadía el corazón. Te ibas para siempre de mi lado, después que te entregué mi corazón, la parte más sincera de mi amor, la parte más bonita de mi vida. Te fuiste sin decirme ni un adiós. Rezaré para que encuentres lo mejor que hay en la vida, para que encuentres quien te quiera de tal manera como yo te quise a ti. Rezaré porque tus sueños sean siempre realidad, para que nunca, nunca sufras de tal manera como estoy sufriendo yo. Rezaré porque tus sueños sean siempre realidad, para que nunca, nunca sufras de tal manera como estoy sufriendo yo. Rezaré porque tus sueños sean siempre realidad, los sueños sean siempre realidad, por lo tanto, no solo se ve sus sueños sean siempre realidad, Ya vas a partir. Dejando mi alma herida, y un corazón arraigar, Te vas y me dejas un inmenso dolor. Recuerdo inolvidable, me has quedado de tu amor. Pero, ay, cuando vuelvas, no me hallarás así. Irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí. Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.